La mujer que mueve el mundo con sus manos no descansa no tiene calendario y hace girar el día su compás y hace feliz de tanto como da La mujer que mueve el mundo con su cuerpo es tan joven que no entiende de sexo y tiene mil colores en la piel y tiene mil dolores en su ser tiene mil deseos por cumplir por ejemplo ser feliz La mujer que mueve el mundo con su boca no se deja mil andar con la derrota y habla y habla y tiene tanto que decir y habla es de encontrar la solución confiesa su tenor y su pasión para sobrevivir la mujer que mueve el mundo y habla de la solución y habla de la solución y habla de la solución la mujer que mueve el mundo la mujer que mueve el mundo con sus ojos ve tan solo la vida de reojo y tiene mil colores en la piel y tiene mil dolores en su ser y tiene mil dolores en su ser y la mujer que mueve el mundo y la mujer que mueve el mundo y la mujer que mueve el mundo la mujer que mueve el mundo con sus manos y la mujer que mueve el mundo y la mujer que mueve el mundo con sus ojos ve tan solo la vida de reojo y tiene mil colores en la piel